Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Es Noticia Centroamérica con las informaciones más destacadas de esta región centroamericana. Arrancamos de inmediato así. Iniciamos. Más de 250 millones de personas en el mundo son migrantes, hombres, mujeres y niños que salen de sus países y dejan muchas veces sus hogares para buscar una mejor calidad de vida y huir de la guerra y la pobreza. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años según las Naciones Unidas. Millones de personas en el mundo han dejado atrás sus raíces porque no tienen otra opción. Huyen de la persecución, las guerras, la violencia, el hambre y la pobreza. Estas migraciones no siempre son seguras. En la mayoría de los casos implican un riesgo para la vida. Según la Organización Mundial para las Migraciones en el 2017 se registraron al menos 5.323 muertes durante la migración. A pesar de que esta cifra es 1.4 veces menos que la registrada en el 2016, sigue causando alarma en el mundo. Según la Organización Mundial para las Migraciones, para muchos migrantes no hay otra opción más que asumir el riesgo de encaminarse a otro destino. Es por esta razón que las organizaciones internacionales piden a los gobiernos del mundo ver este fenómeno desde la perspectiva de los derechos humanos. En una era de movilidad humana sin precedentes, es particularmente apremiante fomentar una mayor comprensión de los vínculos entre la migración y el desarrollo desde una perspectiva de respeto por los derechos humanos de los migrantes. Reconocemos que el respeto de los derechos humanos es fundamental, no complementario. En el caso de la región centroamericana, la mayoría de los migrantes proviene del Triángulo Norte de Centroamérica, quienes huyen de las maras, las pandillas y el narcotráfico. Los niños que viajan solos en esta región son otro problema. Según ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en los últimos cinco años esta cifra ha aumentado 400%. Solo en la ruta de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, al menos 60.000 niños y niñas de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron detenidos entre el 2015 y el 2016. Y entre octubre y noviembre del 2017, el número de menores de edad no acompañados interceptados en la frontera con México cuando intentaban ingresar a los Estados Unidos aumentó 26%, según los datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A mediados del 2017, la administración de Donald Trump eliminó el programa CAM, que protegía a los menores de edad que llegaban al país para reencontrarse con sus padres y además les daba una condición de refugiados. De la misma forma, le cerró las puertas al DACA, otra iniciativa para los que habían llegado a Estados Unidos indocumentados cuando todavía eran menores de edad, dejando así en la incertidumbre a más de 800.000 soñadores. De igual manera, puso fin al TPS para los haitianos y nicaragüenses, quienes tienen hasta enero del 2019 para abandonar el país. Y aún están en vilo los salvadoreños y hondureños protegidos por este estatus temporal, lo que podría implicar un número importante de retornados a Centroamérica, específicamente en el Triángulo Norte. Hoy por hoy es un tema humanitario, estamos profundamente preocupados por la trata de blancas, por los abusos que se cometen contra la gente. Más de 250 millones de personas en el mundo son migrantes, hombres, mujeres y niños que salen de sus países para buscar mejor calidad de vida y huir de las guerras y la pobreza. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años según las Naciones Unidas, que cada 18 de diciembre celebra el Día Internacional de las Migraciones. Y la reunificación familiar y la esperanza de una mejor calidad de vida son los principales motivos por los cuales los niños migran y se van de sus países, en su mayoría solo. Veamos el fenómeno en Guatemala. En Guatemala, la Organización Internacional para las Migraciones presentó los resultados de su más reciente estudio sobre el impacto del retorno de menores migrantes a esa nación centroamericana. El sondeo se ejecutó en dos centros de recepción de niñez migrante no acompañada, niños que salieron solos del país y por diversas causas fueron obligados a devolverse a sus casas. La entrevista no se aplicó a esos niños para no revictimizarlos, sino a sus parientes. Se les preguntó sobre las condiciones familiares en todas las fases migratorias. De los resultados del estudio se revela que 76.6% de los menores retornados son niños y 23.4% son niñas. 68% pertenece al grupo étnico maya. 91.9% de los niños retornados no tienen un nivel de escolaridad mínimo, pero 54% de ellos al retornar a Guatemala se reincorporan a la escuela. Y 70.4% están realizando ahora una actividad productiva. La motivación principal para migrar es la idea de obtener mejores condiciones de vida, seguida de la reunificación familiar con 46%. 71% de los menores guatemaltecos se dirigió a Estados Unidos, principalmente a California, Florida y Nueva York. 28.9% llegó hasta México. 93% de estos menores que regresó tienen entre 14 y 17 años. Ante estos resultados, la Organización Internacional para las Migraciones considera que es necesario y además un derecho que los niños tengan un nivel de vida adecuado en condiciones de dignidad ya que se les proteja de los riesgos de la migración irregular. Para este fin, consideran que es necesario que el Estado guatemalteco, la sociedad y la familia trabajen en conjunto para la erradicación de este flagelo y garantizarles una vida digna a todos en sus hogares. Y la comunidad nicaragüense en Estados Unidos se debate entre marcharse a su tierra natal o quedarse en las sombras luego de que la administración de Donald Trump derogara la medida de estatus de protección temporal o mejor conocida como TPS. Hasta el próximo mes de febrero, los ciudadanos de este país o de este país, Nicaragua, que viven en Estados Unidos bajo el TPS, podrán reinscribir sus solicitudes. Esto de acuerdo al último anuncio oficial. Los nicaragüenses en Estados Unidos se mantienen preocupados por la vigencia del estatus de protección temporal cuya vigencia caduca en 2019. Febrero de 2018 sería el plazo para la última reinscripción de solicitud para beneficiados de esta comunidad por la medida de TPS. La reinscripción se dio a partir de diciembre 15 hasta el 13 de febrero del 2018. Son 60 días de tiempo para reinscribirse y se debe hacer en este tiempo, pero es solamente por un año. Nora Sándigo es una de las activistas en Florida a favor de los inmigrantes de Nicaragua. Nos dijo que algunos ciudadanos de esta nación centroamericana le han expresado su voluntad de permanecer en Estados Unidos de manera ilegal. Personas que nos dicen, bueno me iré porque no quiero estar con angustia de que me van a deportar en cualquier momento. Pero la gran mayoría están dispuestos a quedarse y luchar por su estatus después de haber vivido tantos años acá, haber pagado impuestos. Por su parte, Roger Castaño, representante de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua en Miami, dijo que en febrero está prevista una serie de reuniones en Washington para abogar por una solución definitiva. Durante este tiempo vamos a trabajar y vamos a luchar en el Congreso, en el Senado para que se dé una legislación que cubra a todas estas personas que han estado legales, que han estado trabajando, que han demostrado la conducta, que han aportado a la economía de este país, han hecho su vida, tienen hijos nacidos aquí. El destino de estos nicaragüenses está aún por decidirse. José Perralete, Voz de América, Miami. Bueno, y el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, quien no ha cesado en el cabildeo en Estados Unidos para abogar por los beneficiarios del TPS y del DACA también, se reunió con la nueva Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen, con el propósito de resaltar la contribución de la comunidad salvadoreña a ese país y reiterar la solicitud para la extensión del estatus de protección temporal. En este espacio, el canciller Martínez le expuso a la secretaria Nielsen las acciones que efectúa la administración del presidente Sánchez en todo lo que tiene que ver en la migración, especialmente en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, así también como los programas de reinserción económica y social que están orientados en beneficio de los salvadoreños que regresan a su país. Bueno, vamos a cumplir con compromisos comerciales y en breve continuamos con más aquí por CB24 en su programa Es Noticia Centroamérica. Ya venimos. Seguimos con más información en Es Noticia Centroamérica. Como una situación atípica, así catalogan desde el director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica los 14 homicidios que se registran el pasado fin de semana en este país centroamericano. Los decesos hacen que las cifras de asesinatos se ubiquen en al menos 579 muertes violentas, una cantidad que hace que los homicidios en esta nación centroamericana se ubiquen en la categoría de epidemia. Esto según la Organización Mundial para la Salud. El registro de al menos 579 homicidios impone todo un récord para una nación centroamericana como Costa Rica, pues supera el registro de los 578 asesinatos del 2016, lo que totalizado en 24 meses se puede traducir en 1.157 muertes violentas, es decir, un promedio de 48,20 personas asesinadas en cada mes de esos dos años. Una situación que tiene preocupadas a las autoridades, pues en este 2017 se podría llegar a los 600 homicidios. El día de hoy, en el año 2016, teníamos 557, lo que nos habla de 25 homicidios más, y probablemente vamos a alcanzar los 600, que es más o menos lo que el Organismo de Investigación Judicial había previsto desde principios del año. Y vamos a tener una tasa cercana a los 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. La escalada de violencia que sufre Costa Rica y que ha sido evidente con los 14 homicidios que se produjeron recientemente, estaría entre las causas que, según el director del Organismo de Investigación Judicial, potencian los homicidios en este país para el 2017. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un mercado de tráfico de drogas, de carácter criollo, de condición nacional, que produce mucho dinero, que genera la producción de agrupaciones, bandas o pequeñas redes que necesitan mantener el monopolio, defender la actividad comercial a la que se dedican o disciplinar a sus integrantes. La manera como lo hacen es recurriendo a la amenaza, al ataque, a la agresión y al homicidio. Este fenómeno violento en Costa Rica también preocupa a la Defensoría de los Habitantes. El ombudsman costarricense afirma que este fenómeno podría afectar los derechos de muchos ciudadanos en esta nación centroamericana. La sociedad costarricense no puede ser indiferente ante la situación de violencia que se ha registrado recientemente. Estos hechos agravan, lógicamente, la inseguridad ciudadana, la percepción de inseguridad ciudadana, la cual incide directamente en el pleno goce de derechos humanos como la vida, la libertad de tránsito, el derecho al disfrute pacífico, los bienes, la integridad física. En estos momentos, la tasa de muertes por homicidios en Costa Rica supera los 11 por cada 100.000 habitantes, pero después de 10 decesos de este tipo, se cataloga como una epidemia según la Organización Mundial para la Salud. Recordemos que en el último índice global de paz, Costa Rica fue catalogado como la nación más pacífica de América Central, pues se ubicó en el puesto 34 del ORBE de esta medición del Instituto para la Economía y la Paz que evaluó a 163 naciones en el mundo. Bueno, y en El Salvador, la Corte de Cuentas de ese país comunicó que remitió un informe sobre los viajes que habría realizado el expresidente Mauricio Funes y la ex primera dama Banda Piñato, el cual era requerido por la sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El informe incluye la compra de boletos aéreos que se hizo para que el exmandatario y su ex esposa atendieran misiones oficiales. Se detallan también los nombres de las personas que los acompañaron en las visitas y los costos incurridos en la compra de boletos y viáticos. Según la Corte de Cuentas, el informe también cuenta con un apartado sobre los gastos de representación de Funes y Piñato y otro sobre las adjudicaciones y contrataciones que se hicieron para poder cumplir con protocolos para recibir misiones internacionales en El Salvador. Y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, rechazó esta semana los señalamientos en su contra que realizó la comisión que investiga el caso El Cementazo. Tras varias semanas de comparecencias e interpelaciones, la Comisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica presentó el informe final de la investigación que realizó sobre la importación del cemento chino. Según las conclusiones de esta comisión, en el también denominado caso El Cementazo, el presidente Luis Guillermo Solís habría incurrido en varias faltas que deberán ser investigadas por la Procuraduría de la Ética. Casa Presidencial y el Consejo de Gobierno instruyeron a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica para que nombrara a Mario Abrechea como gerente general del banco. Las recomendaciones a partir de esta conclusión es que el presidente de la República, en el caso concreto relacionado con Sinocen, faltó a su deber de prioridad de acuerdo al artículo 3 de la Ley Corte de la Corrupción y de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, específicamente en lo siguiente. No actuó en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Sus decisiones no se ajustaron a la imparcialidad y a la objetividad propia de la institución en la que se desempeña. Falló al no velar porque la Administración de los Recursos Públicos se ajustaron a los principios de eficacia, economía y eficiencia. Solís salió al paso y aseguró que las acusaciones son falsas. Me permito refutar de manera categórica algunas conclusiones que carecen de todo fundamento. Es absolutamente falso que el presidente de la República o el Consejo de Gobierno hayan instruido el nombramiento del gerente general del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, y no hay ninguna prueba que lo sustente. Es falso que el director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, haya recibido algún informe acerca del empresario Juan Carlos Bolaños. El informe de la Comisión también aseguró que la Presidencia de la República presionó al Ministerio de Economía para que reformara el reglamento que permitió la entrada de cemento chino al país de manos del empresario Juan Carlos Bolaños. Rechazo absolutamente que el empresario Bolaños haya obtenido beneficios de las reuniones que tuvo en Casa Presidencial. Es falso y carece de sustento la afirmación que desde la Casa Presidencial se haya presionado a dependencias del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda para favorecer al empresario Bolaños o que se haya siquiera sugerido la adopción de acciones contrarias a la ley. Que quede muy claro, nunca he instruido a funcionario alguno para que viole el ordenamiento jurídico o interceda a favor de una empresa o persona en especial. Quien diga lo contrario, falta a la verdad. Ahora será la Procuraduría Costarricense el ente encargado de determinar si el mandatario incurrió en delito. Entretanto, el empresario Juan Carlos Bolaños y cinco directivos del Banco de Costa Rica están en prisión preventiva mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones. Bueno, pausa comercial. En breve más aquí en CB24. Bueno, continuamos. Últimos minutos en Ex Noticias Centroamérica. Les cuento ahora que Costa Rica el próximo año, el 4 de febrero del próximo año, pues acudirá a las urnas para escoger a su presidente y a los diputados que estarán representándole en la Asamblea Legislativa de ese país. Y para prepararse para esta contienda electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones ya terminó la impresión de las papeletas de presidente, mientras avanza en la organización del proceso para el próximo 4 de febrero. El ente electoral costarricense indicó en conferencia de prensa que las más de tres millones de papeletas presidenciales para las elecciones ya están impresas, así como las 1.114.779 papeletas de diputados por la provincia de San José y las 310.000 de Punta Arenas. Ya arrancamos con las papeletas de Alajuela. Este proceso estará ya debidamente finiquitado en el mes de diciembre, posiblemente alrededor del día 27 de este mes. En el caso de los electores inscritos en el extranjero, hay empadronados 31.864 personas en los 52 consulados disponibles en 42 países. Los interesados pueden informarse por medio de la página web del Tribunal para saber el lugar exacto donde deberán ir a votar. Sobre los observadores internacionales, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, indicó que la institución extendió la invitación a la Organización Internacional de las Américas, así como a los representantes de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que desde el 16 de diciembre y hasta el 1 de enero, la legislación establece en el artículo 37 del Código Electoral que los partidos políticos deben abstenerse de difundir por los diferentes medios de comunicación propaganda político-electoral. Las autoridades costarricenses también informaron que 12 partidos políticos propusieron integrantes para las juntas receptoras de votos, quienes serán encargados de recibir y revisar la documentación electoral, custodiar el material y recibir el voto de los electores, entre otras labores. Bueno, y el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador realizó también la prueba de la tinta indeleble que utilizará en las elecciones municipales y legislativas del próximo 2018. Se realizaron también varias pruebas en las que participaron un representante de un partido, otro de la Junta de Vigilancia y un periodista, quienes luego de introducir el dedo en el bote de tinta, se aplicaron químicos para tratar de remover el pigmento, pero debido a su calidad no fue posible borrarlo. La sustancia pasó la prueba de los magistrados del tribunal y en el acto estuvieron también presentes miembros de la Junta de Vigilancia Electoral y representantes de los diferentes partidos políticos. Antes de realizar las pruebas, un profesional en química de la Universidad de El Salvador explicó a los magistrados del organismo colegiado la forma en que se pondría a prueba el líquido pigmentador. Las elecciones para elegir alcaldes y diputados se llevarán a cabo el 4 de marzo del 2018. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega informativa. No me quiero despedir sin antes desearles a todos una muy feliz Navidad. Que esta Navidad llegue cargada de mucha dicha, de salud y de prosperidad para todos y cada uno de ustedes. En nombre de todo el equipo de CB24 que llegue hasta sus hogares y a donde sea que usted se encuentre nuestro más caluroso abrazo y afecto navideño. Nos me voy recordándole siempre nuestras redes sociales, nuestro sitio en internet, allí lo tienen en su pantalla y los dejo con este regalo. Un espectáculo de luces que nos regaló la Alcaldía de Guatemala en la Catedral Metropolitana de Guatemala. Un espectáculo de luces, sonido y fuegos artificiales. El mapping 3D, una proyección de imágenes en movimiento que sin duda van a disfrutar. Que Dios los bendiga y felices fiestas. Música 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 Música